Santo y poderoso Jesús, Dios eterno Nombre, sobre todo nombre Santo, Santo y poderoso Jesús, Dios eterno Rey de toda la creación Nombre, sobre todo nombre Santo, Santo y poderoso Jesús, Dios eterno Rey de toda la creación Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy, digno, digno Jesús, Cristo, Jesús eterno Es Rey Eres Rey Nombre, sobre todo nombre Santo, Santo y poderoso Jesús, Dios eterno Rey de toda la creación Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy, digno, digno Jesús, Cristo, Jesús eterno Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy, digno, digno Jesús, Cristo, Jesús eterno Es Rey Es Rey Oh, eres Rey, Señor Oh, eres Rey, Señor Desciende tu fuego Tu gloria Desciende hoy Desciende tu fuego Y tu gloria Desciende hoy Desciende tu fuego Y tu gloria Desciende hoy Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy Oh, eres Rey Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo Jesucristo Es Rey Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy, digno, digno Hijo de Dios, Santo, Santo Oh, Jesucristo 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 Oh, 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 oh Esme Oh, 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 oh Solo tú eres el de mí